Bueno, Mari, Luna, Franco y para todas las demás personas que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, no se conflictúen. Si ustedes entran en el escenario de que voy a llevar a mi hijo y le va a pasar algo, se va a caer y se va a pegar, se va a enfermar, eso es lo que le va a pasar. Son niños. El escenario no es obligatorio, no lo mande. Señora Mari, Luna, Franco, usted no mande a su niño a clases presenciales. Espere un poco, espere a que, como ha sucedido con la vacuna, que toda la gente dice, no, no hay que vacunarnos porque tienen muchas reacciones secundarias. Y vacunamos a 1.2 millones de personas en 7 días y sí, tuvimos reacciones secundarias, pero se inmunizaron 1.2 millones de personas. El escenario de regreso a clases presenciales, insistimos, es programado, es seguro, lo va a hacer seguro, lo vamos a hacer seguro aquí en Baja California. Y en el instante que no lo sea, vamos a ser los primeros en decirlo. Tenemos un protocolo de seguridad y salud para las escuelas presenciales que trabajamos cerca de 12 semanas, que ahorita, lo acaba de decir el secretario de Educación, van a ir a ver el protocolo de cómo los van a implementar. Ahora, nosotros lo tenemos desde hace tres meses y lo hemos trabajado con ensayos pilotos aquí presenciales. Esa es la indicación del gobernador Jaime Bonilla. Lo hemos trabajado tanto que creemos que es seguro. No somos de los estados que van a decir, vamos a abrir el 20% de nuestras escuelas, vamos a abrir el 50%. No, vamos a abrir cuatro escuelas por municipio y nos vamos a ir escalonando en acorde a las tasas de infección de colonias y que no sean en esas colonias donde se abran escuelas. Y vamos a ir muy puntualmente revisando con presencia la Secretaría de Salud en todas las escuelas. Entonces, señora Madi Luna Franco, no mande a su niño a la escuela presencial. No es obligatorio, es voluntario. Y si uno entra con esa consigna de que, no, pues es que mi hijo no lo voy a mandar porque se puede caer, se va a caer su hijo, señora. Entonces, no, quédese con su niño en su casa. Vea la dinámica que traemos acá. Salgamos adelante como Estado. La pregunta anterior es, ¿usted mandaría a su hijo al alumnito a la escuela? Sí, sí. Gracias.